Nosotros hemos cumplido todos los plazos formales y todo el cronograma que desde el Ministerio de Economía se había dispuesto para la presentación. Esto lo hemos presentado con todo este marco cumplido. Y bueno, el 15 de noviembre a las 14 horas está convocada la obra social y los equipos técnicos para presentar el presupuesto 2018. Estamos mandando en estos días el ejecutado y la planta de personal, que es lo que nos pidieron una semana antes, para su análisis. Así que conformes y preparándonos para este encuentro, para poder transmitir a los legisladores lo imperioso que es la aprobación de este presupuesto. En líneas generales, ¿qué características va a tener el presupuesto del próximo año? En líneas generales está contemplado el creciente alto costo en tecnologías y en medicamentos. Esto es una cuestión muy significativa. Está contemplado el efecto positivo que ha dado la resolución 32 en cuanto a la accesibilidad que ha permitido el 30 y 70% en las farmacias convenidas y un eficiente gasto que hemos hecho para poder cumplir con todos los afiliados en el 100% de medicamentos de alto costo que hoy realmente son cifras millonarias. Así que bueno, contempla todo esto. Incremento salarial para el próximo año es cero. Así que bueno, estamos conformes con la presentación y el ejecutado está proporcionalmente todo en regla en función del tiempo que nos queda para terminar el ejercicio. Así que espero que esto sea conforme a los señores legisladores y contemos con su aprobación.